Bueno, esas son las ideas que se debatían en el último tercio del siglo XIX. Ha pasado mucho algo bajo los puentes, pero hay cosas allí universalmente aceptadas, de las que dijo Lincoln, y no por azar, era el viejo Partido Republicano el que explicaba y defendía esas ideas. Las plagas ideológicas vinieron fue después, en el siglo XX, y toda clase de deformaciones, al punto que influenciaron segmentos del Partido Republicano y lo transformaron mediante los llamados rinos en estas ideologías buenas para todo, buenas para nada. Entonces, habría que ver si este viejo programa de Lincoln no es recogido hoy fielmente por lo que significa Trump. Ahí te va a creer que uno le paga a Trump aquí, no nos ha mandado, no es verdad, no nos ha mandado nada. Y digo, para que quede claro que nuestra lealtad es estrictamente, digamos, cultural o de solidaridad política genérica. Pero yo creo que la gente de Trump debería comprender con un poco más de precisión su verdadero papel en Hispanoamérica. Porque la última trinchera de los Estados Unidos es la defensa de su frontera. Y quien dice frontera, dice su sur. Y el sur es capaz de poner en la frontera mexicana 10, 20 millones de hambrientos agolpándose allí para entrar por las buenas, por las malas. Si en la próxima 1 o 2 décadas Estados Unidos no colabora a fondo para superar las penalidades de la fractura social y alivianar con la carga explosiva de la violencia que emana de ellas. De forma tal que no hay un buen programa para Estados Unidos de equilibrio y de fortaleza de su estado sin una participación a fondo de esa misma idea al lado de los países hispanoamericanos que buscan estabilizar y defender su estructura social también. Ahora estas cosas no son comprendidas así. Es más bien un terreno de maniobra allí para el que quiera hablar pelejera. Pero nadie que yo no he visto en Estados Unidos, salvo la potencialidad en la gente de Trump, de comprender que nuestro futuro en América hispánica está ligada al triunfo de ideas parecidas a la de Trump y que el propio Trump no vea que en última instancia el destino de Norteamérica se juega en hacer viable muchos de estos países para que Estados Unidos siga siendo viable también. No sé, metí otro tema nuevo ahí.